La familia nunca se imaginó este hallazgo. Luego de ser declarado muerto por un cuadro grave de hepatitis, un chico indio de 18 años se libró de ser cremado después de que su mamá notó que estaba lagrimando. Todo ocurrió cuando Gamdan Kiram fue internado en el hospital público Villalamarri, en Telango, a principios de julio. La situación no mejoró y el 3 de julio cayó en coma y luego presentó muerte cerebral. Los médicos les aseguraron que ya no podían atenderlo y se haría trasladado a su casa junto a un aparato de apoyo. Tiempo después debían desconectarlo y realizar los servicios funerales. Según la mamá de Gamdan Kiram, deseaba que su hijo vivirá sus últimos momentos en su aldea de origen. Quería que mi hijo respirara por última vez en nuestro lugar, en la aldea. Entonces, lo llevamos a casa junto con el sistema de soporte de vida a última hora de la noche. La familia estaba preparando el funeral del joven e incluso ya estaba alistando la leña para la cremación. Y la madre de Gamdan Kiram notó que su hijo tenía lágrimas, por lo que llamó a un médico y solicitó que le realizaran una revisión. Acerca de este hallazgo, la mujer dijo, me sorprendió y alerté a mis familiares, quienes llamaron de inmediato a un médico local. Tenía un pulso muy débil. Inmediatamente me puse en contacto con su médico en Hyderabad y le informé sobre la situación. Me aconsejó que le administrara cuatro inyecciones. El joven fue trasladado al hospital público de Piyalamari en Telango, India, donde poco a poco fue recuperando la conciencia y fue dado de alta el pasado 7 de julio. El joven fue trasladado al hospital público de Piyalamari en Telango, India,